¡Pues que van a dar una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Arre! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Venga! ¡Esta rapa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡En 3, 2, 1! Yo le pego de verdad sobre todas las instrumentales y el aguilar yo aquí no creo que le gane esta batalla no es quien más rima es clave ese en el que adentro reciba más apes sí, esa estuvo súper malota pero en realidad yo te llevo de maleta este güey no da un viaje de avión no sería ni campeón puesto que no me está... pinche trabadota hermano sabes que no me conectas si vas de viaje no se te olvidan las trabadas en la maleta pinche puñetas esas no se te olvidan ese free porque sabemos que son parte de ti no te trabaste pero estabas titubeando entonces en tu mente creo que el aguilar estaba entrando estaba haciendo un colapso mental con tu cerebelo y eso mismo te estoy dando no le pegas de verdad no traes nivel no tienes el talento no tienes nada de free el aguilar entro de mi no entro su estupidez por eso me trabe al hacer free ¿ves? entro tu estupidez pero bueno salió lo bueno que eres o sea, nada NEL no tienes ni nivel no entra nada de mi porque entonces serías bueno en el papel en el papel hermano ya te llega y te detona si te saca la pistola no sería de gotcha este en la plaza según a todos derrota entra una contra mi y el pendejito se poncha esta bien lo que me dijo este wey no se poncha para que escuchemos que este wey te derrota aquí no vamos de gotcha no son balas de esas es que aquí no pasamos esa gorra pasamos esa gorra esta zorra dentro del freestyle quieres que pase en bien tu freestyle no te pague anarcista hijo de puta no le puedes dar renglón me estoy trabando ya te trabaste tu dos si dos y tu como cuatro pero bueno los jueces las están contando no necesito estar recitando lo que un día me dijiste para estarte terminando no mames hermano no tienes estilo habilidad y a este yo le gano con toda la claridad ve el panorama actual Emiliano tres jueces en contra y un malo rival este wey siempre dice que tiene a todos en contra incluso cuando no le quieren pasar la pelota entonces no juega ni futbol no serías ni campeón porque este wey no desmonta tiempo